Este año, simplemente este año, vamos a invertir 82 millones de euros, que es mucho dinero, en centros escolares. Y también introduciendo mejoras que nos permitan que la calidad de la enseñanza se traduzca en resultados académicos positivos. Todas esas normas que hemos impulsado, la autonomía de los centros, el reforzamiento de la autoridad de los profesores, y sobre todo la introducción del bilingüismo, el inglés, esa herramienta indispensable hoy para competir en un mundo tan complejo como el que tenemos. Este centro, José Echegaray, también va a ser ya un centro bilingüe. Y lo importante son los resultados. ¿Qué es lo que está pasando cuando medimos el conocimiento académico de los niños? Pues que los resultados que tiene Madrid son los mejores de España. Las pruebas internacionales lo que nos dicen es que nuestros hijos están mejor preparados que la media del resto de los niños en España y que la media de los países de nuestra Europa. Y lo medimos también en algo que es muy importante y que nos preocupa mucho, que es el fracaso escolar. Y también, en este caso, estamos consiguiendo resultados. En los últimos seis años hemos reducido nueve puntos el fracaso escolar. Estamos muy por debajo de la media de España. Y solo del año pasado a este hemos reducido dos puntos más el fracaso escolar. Estamos en una tasa de fracaso escolar algo por encima del 18%, pero apenas hace dos años estábamos casi en el 22%. Esa es nuestra obligación. Ese es nuestro compromiso. Y eso es lo que garantizará un futuro mejor para Madrid, para todos los madrileños y también para España.